Tiro al Blanco, con James Samaya Alvarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano. Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores, nos acercamos a la verdad. Las mentiras del gobierno, les tengo tres más buenas. Pero dicen que yo no, que yo soy mentiroso, que mi canal no lo ve nadie. Listo, que no lo vea nadie. Y entonces, ¿por qué lo ven ellos? Enanoides, mentaloides. En fin, oiga, vaya a la gran ferretería, la gran ferretería de Japón dos Quebradas. Hasta la puerta de su casa, la puerta de su construcción, le llevamos sus materiales. La gran ferretería, mire, vea, oiga. Roberto Quiménez hace cambios, no importa que haga cambios, pero los que lleguen, que lleguen a marcar diferencia. Ojalá, porque si no en diciembre que vuelve a hacer más. Así de sencillo y así de claro. Voy a una pausa comercial aquí, al canal, vean. Este 25 de agosto, no te pierdas la Celias Comercio, la feria comercial y turística puebleando por Risaralda, donde encontrarás el mejor plan familiar, música en vivo y presentaciones artísticas, gastronomía, artesanías y mucho más. Ven en familia, desde las 9 de la mañana al parque principal y llega en la caravana turística, que saldrá desde Expo Futuro a las 7 de la mañana. Invita, Cámara de Comercio de Pereira y Gobernación de Risaralda. En un mundo en constante cambio, donde la seguridad es esencial, surge una solución que combina lo mejor de la tecnología y la presencia humana. Imagina un futuro donde la tecnología trabaje de la mano con la seguridad humana. En esta tarde seguridad, hemos llevado este concepto a la realidad. Nuestro conjunto de avanzados sistemas, desde alarmas inteligentes hasta cámaras de alta resolución y monitoreo en tiempo real, garantizan que tu hogar o negocio estén protegidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Primer Nardo, al mejor estilo del petrismo. Mentiras. Al mejor estilo de la Colombia inhumana. Hipocresía. Al mejor estilo del pacto histórico. Engaño, patraña. Acabaremos con la corrupción. Vamos con las mentiras del gobierno. 20, 22, 20, 26. Acabaremos con la corrupción. Y miremos esta imagen. Gustavo Bolívar y Gustavo Petro. Los dos Gus engañando al pueblo colombiano. Descarados. Acabaremos con la corrupción. 700 mil millones de pesos. El DAPRE. Chuzadas. En fin. Primera. Vamos con la segunda. Más risa me da. El diésel. La gasolina y todo. Al final termina diciendo el ministro. Sí o sí por encima. Veamos. Perjuicio a camioneros y transporte público en tanto mantendremos los subsidios en la CPM. Tendremos que ajustar el precio del diésel. Será la próxima medida que tiene que tomar impopular este gobierno. Y de paso estoy anunciando que hay que tomarla y que no va a haber acuerdo. Después de escuchar, uno dice, ¿esto con qué se come? El país de las maravillas, de las maravillosas mentiras. A la gente definitivamente le gusta así que lo engañen. Y termino con esta perla. Los invito a que voten por el más honesto, por el más decente, por el más diáfano. Y después, veamos esta invitación que hace el flamante presidente de los colombianos, Gustavo Petro Urrego. Este 11 de marzo, vote por la gente decente. No vote por los corruptos al Congreso de la República. En Senado y Cámara, vote por decentes. En Colombia no podemos y no podíamos perder la esperanza. Decentes nace para quitarle 50 billones a la corrupción que se roban en Colombia cada año. 50 billones del presupuesto para el alimento de nuestros niños. Y ahora lo señala como ladrón, rata y corrupto. Todo corrupto se va. Eso no tiene discusión, como se fueron ellos. El jefe de Olmedo se llama el presidente de la República. No tenía otros jefes arriba. Por tanto, no podía recibir órdenes más que del presidente de la República. Que Olmedo y Schneider no pueden quedar libres con la plata. Tres grandes mentiras de un gobierno funesto y nefasto. ¿Será que me lo estoy inventando para que los mamertos, Ivón Gómez, que es un falso perfil, el presunto acosador, Holman Morris, el presunto kickboxing de Benedetti y todos esos pillos que hoy gobiernan a Colombia? No estoy metiendo mentiras, o sí. Durante la primera sesión descentralizada del Consejo Municipal de Pereira en este año, realizada en el comando de la Policía Metropolitana de Pereira, los concejales de la ciudad manifestaron el total apoyo a la Policía Nacional, a la Fiscalía y a las diferentes dependencias del gobierno local para mejorar la percepción de seguridad en la ciudad. Consejo de Pereira, el recinto de la democracia. Signos que te hacen sospechar que tu hijo pueda tener dengue. Primero, fiebre alta persistente que dure más de 48 horas. Segundo, que la fiebre se asocia a un brote generalizado. Tercero, malestar general severo, con dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en todas las articulaciones y músculos. Y recuerda que la prevención es lo más importante. Elimina aguas estancadas, usa tolvillo y repelente. Segundo, Dardy, continúa la pendejada en la Universidad Tecnológica de la ciudad de Pereira. Esta vez creíamos que la torta iba a voltearse, que la historia iba a cambiar, pero no. Los ex-rectores se acomodaron, falsos, hipócritas, no sé, digo, digo, digo. ¿A quién le hicieron maturranga? ¿A quién le hicieron molinanga? Porque era la oportunidad, comillas, de tumbar a Pacho Uribe y que se pusiera la baraja 5 aquí y 4 acá. Molina arriba y Gaviria acá, pero Gaviria, como está atornillado, como diría Miranda Bucelli, pues como que convenció a los ex y se fueron y votaron en blanco y quedó 4-4. O sea, sí, sigue Uribe. ¿Qué pereza y qué mamera? Y siguen los disturbios. Esa sí no me gusta. No, de las peleas no queda nada. Ah, ¿será que es necesario? Ah, no sé. Bendito Dios, no incentivemos a la violencia. Pero lo que está claro es que en la UTP el panorama no es el mejor. Signos que te hacen sospechar que tu hijo pueda tener dengue. Primero, fiebre alta persistente que dure más de 48 horas. Segundo, que la fiebre se asocia a un brote generalizado. Tercero, malestar general severo, con dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en todas las articulaciones y músculos. Y recuerda que la prevención es lo más importante. Elimina aguas estancadas, usa toldillo y repelente. Los mejores productos artificiales para celebrar tu revelación de género los encuentras en Eventos Pirotécnicos Pereira, Avenida 30 de Agosto 2357, Parque Olaya Herrera. Estamos aquí. Tercer dardo. Los cambios que hace Roberto Quiménez en Dos Quebradas. Aspiro y espero que como lo hace de tan buena voluntad, la gente le trabaje también con tan buena voluntad y le sigan la velocidad y el camino. Porque la semana pasada lo esbocé, lo esbrimí, lo acoté, lo dije, lo expliqué y espero que entiendan. Los secretarios de despacho y los subdirectores y los directores operativos y todos como tal. La administración tiene que marchar, pero con buena velocidad. Pero la verdad, jurídico, alcalde, pues jurídico que no sirva, pues sáquelo. No, es que mire, que vea, que aquí, que allá, que acuyá. Y también hay que añadirse, oiga, paradójicamente, muchos son misteriosos y joden demasiado. Y otros que son demasiado flexibles. Hay que manejar un equilibrio, por eso el tema jurídico habla la balanza, la justicia. Porque he visto alcaldes que le están metiendo a la guandoca por cualquier cosa. En fin, entonces, muy bueno. Se va la de prensa, llega otra. No voy a hablar de cuotas burocráticas, no me interesa hablar de cuotas burocráticas. Lo cierto y claro está, es que el alcalde buscará darle agilidad y celeridad a los procesos de la administración municipal que andan demasiado paquidérmicas. Entonces, y hermano, va a ir a buscar plata a Bogotá. Si no hay plata nacional, mejor dicho, un nudo aquí y queda valiando lo que hay en la gata cieca cualquier mandatario. Roberto está intentando, intentando, y hay que apoyar al alcalde de Dos Quebradas. Hay que apoyar al alcalde de Pereira, hay que apoyar al alcalde de Belén, al de Guática, al de Quinchilla, al de Balboa, al de La Virginia, al de Santa Rosa, todos. Ah, pero con mesura, porque la verdad, por ejemplo, lo de La Virginia es un desparpajo. Concejales que tampoco ayudan. Y el alcalde. Seguimos con Tiro al Blanco. Bueno, ustedes saben que la vida del arriero es cargar y descargar. Y al llegar al restaurante del arriero colombiano, comer y beber hasta reventar. Porque cualquier plato que usted pida le sirve sin demora. Las entradas ya me invitan y los platos fuertes en un cuarto de hora. Apunta este número telefónico 3-11-8-28-91-37. Pailos, te sientes inseguro al volante. Aprenda a conducir motocarro. Pailos, en Santa Mónica, Dos Quebradas, calle 19-19-120. Pailos, Pailos, Pailos. Pilas pues. Cuarto dardo. Uy. Oiga, mire, vea. Cede a certificar en la Avenida Sur. Cede a certificar. Cerca el de Ogras Escardona. No se haga ser un comparendo por no tener el SOAT y el técnico mecánico al día. Cede a certificar. Ahí está el número telefónico. Oiga, mire, vea. En Santa Rosa. Me voy a pegar de este video. Eso pasó como que fue ayer. Sí. Hay unas placas que se están poniendo ahí. Bien malo que es el alcalde. Porque allá no manda el alcalde, sino que Paulito, sino que manda Rodriguito. Que está encampañadito. Y que está braviando y está haciendo negocios. No, braviando, no. Está haciendo negocios. Y normal. Quien no hace negocios. Digo, digo. Por la plata baila el perro y por los votos compran lo que sea. Dicho y hecho en diferentes partes del país. O si no, pregúntele a Bernardo Moreno. ¿Cómo le echaron mano? ¿Por qué? Por hacerle favor a Uribe. Y yo, Coco Uribe, no le voy a hacer favor a nadie. Los corruptos de turno. Ta, 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 ta. Eso está claro. Bendito Dios. Yo prefiero no ser pobre. Porque yo no soy pobre. Tengo una mentalidad ganadora. Yo prefiero no tener mucha liquidez económica, pero estar libre. Muchos con tanta plata y guardados. ¿Por qué? Por cochinos. Por ladrones. Por corruptos. Ah, los que están guardados tendrán que demostrar que no son corruptos ni cochinos. Entonces me voy a arrepentir de esas palabras. En fin. Alcalde. Alcalde. El recinto de la democracia. En Clean está revolucionando el mundo de la limpieza y el mantenimiento integral. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida, la comodidad de los usuarios y la seguridad de las instalaciones, generando valor para nuestros clientes. Y ahora en Clean nos destacamos como los mejores en el sector de la limpieza. Llama al 322-689-5912 y deja que en Clean se encargue de la limpieza de tu casa, apartamento u oficina. Somos los mejores en Clean, cuidando tu espacio como nadie más lo hace. Quinto bardo. Estuvieron por acá los Juegos Juveniles Nacionales que se realizarán en el Eje Cafetero, cuya directora nacional es la pereirana Claudia Culiana Enciso Montes, una deportista por naturaleza. Conclusiones positivas, ya estamos a 11 semanas aproximadamente de estos Juegos Nacionales, donde se invertirán alrededor de 65 mil millones de pesos, donde ya está el Plan B, en caso tal de no estar el Coliseo Mayor, va a ser todo en Expo Futuro. Un esfuerzo hecho por el alcalde de la ciudad de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, y la Cámara de Comercio, Jorge Iván Ramírez, cada vez. Los Juegos van cogiendo fuerza, 65 mil millones de pesos, reiteramos, la logística lo más factible es que sea local, en fin, todo va marchando de la mejor manera. A nivel de infraestructura estamos bien, tanto en el Eje Cafetero, Galdas, Quindío y Risaralda, y esperar que la logística sea la mejor para estos Juegos Nacionales de la Juventud. La pregunta que le hice al viceministro o al representante del ministerio fue clara. La pregunta que yo hice es, si ustedes le están apostando a los Juegos Nacionales Juveniles, pensando en el futuro, en Los Ángeles 20-28 y luego 20-32, ¿por qué entonces le están quitando el presupuesto al deporte nacional? La respuesta del viceministerio fue, siempre se le ha quitado al deporte, muy jocosamente, muy descaradamente el tipo, me respondió de esa manera. Entonces, ¿hacemos Juegos de la Juventud? ¿Para qué? ¿Para gastarnos 65 mil millones o para hacer política para los jóvenes? Ojo, por ahí va la vuelta. Y a nivel de infraestructura, la respuesta fue positiva. Conclusión, muy bueno por los Juegos Juveniles Nacionales, que tenemos a Juliana Enciso ahí, fulepeando, liderando un proceso y un trabajo importante para el mes de noviembre. La apertura será el 8 de noviembre del 2024. Ojalá todo salga bien, pero a futuro, este es un cuento más político que deportivo. Así lo veo yo. Signos que te hacen sospechar que tu hijo pueda tener dengue. Primero, fiebre alta persistente que dure más de 48 horas. Segundo, que la fiebre se asocia a un brote generalizado. Tercero, malestar general severo, con dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en todas las articulaciones y músculos. Y recuerda que la prevención es lo más importante. Elimina aguas estancadas, usa toldillo y repelente. No se deje hacer comparendo por no tener los documentos al día. Certi Auto, aprenda a conducir. Vaya a renovar la licencia de conducción. Certi Auto, pilas de no pague comparendos innecesarios por no tener la licencia al día. Certi Auto, cerca de la gobernación de Risaralda. Certi Auto, Certi Auto. En el blanco. Ah, este más se está volviendo canzón. No, no. Hablamos de nuestro círculo. En el blanco, el alcalde de los pereiranos, Mauricio Salazar Peláez, y la secretaria de vivienda, Carolina Bustamante. Mejoramientos de vivienda cumpliéndolo a los pereiranos. Cientos de mejoramientos de vivienda. Buenos. Hay unos momentos difíciles y unos puntos muy difíciles de cumplir, pero ellos lo están haciendo bajo la legalidad y con base en lo que le permite el Estado y el gobierno. Ah, ya si cumplen con los préstamos ante un banco la capacidad, ya se les salen las manos. Ahí, el alcalde sí se la ha jugado bien. Y entrega de vivienda, de eso no hay ninguna duda. Un buen año en ese aspecto, con una mujer calidosa, mujeres al poder, una mujer berraca como Carolina Bustamante. Y claro, trabajando bajo la directriz de un alcalde que le ha depositado confianza a la secretaria de vivienda. En el blanco, entonces, Mauricio Salazar Peláez y Carolina Bustamante. Seguimos con Tiro al Blanco. Por fuera del blanco. Estos manes son particulares, tal cual como le di en el primer dardo. Ellos hacen esto. ¡Pim! Así como cuando pidió 75 billones para la reforma tributaria. Pero sabía que ni que con 20 o 22 la sacaba el estadio. ¿Qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? El gato michín. Rueda en redes sociales y en medios nacionales, que ya no va a ser el 4 por mil, sino el 5 por mil. Y los defensores de las bodegas... ¡Oh, eso es mentira! Para apaciguar la tabuel. Y al final, tome pa' que lleve. ¿Quiénes son los culpables de eso? Todos somos culpables. Los empresarios que se sientan o se sentarán este fin de semana con el mandatario nacional. ¿Entregarán al país? Buena pregunta. Sigo insistiendo. Necesitamos un empresario que le meta el diente a su campaña, a la campaña política. E involucra a todo el mundo, porque si no, este man va a seguir ahí. Se le va a comer cuatro años más. ¿Por las buenas o por las malas? ¿Y cómo es por las malas? Con Bolívar, que es inteligente para hacer daño. Y para eso están comprando corazones y almas, y para eso tienen presupuesto. Para comprar votos, que eso no es ningún pecado, se le demostró en campaña y no pago nada, porque los de la comisión de acusaciones son de él, del gobierno de turno. No es porque sea Petro, no puede ser Santos, Uribe, la misma barca, atravesando el río. Conclusión. Quiero ver. ¿Salió una desmentirlo del 4 por mil a 5 por mil? Quiero verlos. Quiero verlos. Vamos a ver otra mentira más. Así como en el primer dato. Por fuera del blanco entonces, 5 por mil. Esperemos. Ojalá sea mentiras. Pero mire, van a subir el diésel o la CPM de una manera gradual, tal cual como la gasolina. Es decir que los que andan por las carreteras van a ser los ricos. ¿Será que para eso se están reuniendo con el presidente? Para dejar a los pobres como son pobres. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego. Tiro al blanco con James Samaya Albarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano.